Este es parte de mi vida, yo, es Cuartel 7, este es el Yankee, junto al Nigger, representando a Venezuela, yo, porque nos duele, ah, es Cuartel 7, ahora si, venimos sin careta, representando yo, una vez mas, el gobierno le sigue robando al pobre, y después dice, Cuartel 7, para los latinos del mundo, existe mucha gente que causa los disturbios, también la policía que no está del lado tuyo, sacan sus pistolas, apuntan a la gente, la sangre derramada ya está llegando a mi frente, gobierno inestable causando heridas profundas, el 11 de abril vino sembrando sus dudas, gente disparaba sin pensar en Venezuela, en todas las heridas que le causan a mi tierra, Venezuela, mi tierra, ya siente el enojo, quiero que en la venda se las quiten de los ojos, muchos seguidores, ambos ya en revoluciones, piensan en lo político, no buscan soluciones, a mi tierra la patean, la escupen y sabotean, siembran el terrorismo en toda Venezuela, y lo siento mucho por las dos torres gemelas, esto es malicia, la mente encochinada, matando a la gente, su gloria está elevada, no sé que le pasa a mi tierra vencedora, porque tú lees los diarios y hay un muerto a cada hora, niños con hambre y vidas mordidas, y siempre hay un muerto por una bala perdida, y aquí en Venezuela, tú te estremeces, sé que era ayer tu amigo, hoy te cobra intereses, la calle es algo serio, si no vives lo lamento, hay que ser un gigante en esta selva de cemento, porque se cana tiro, o te invitan las manos, en vez de echar pa'lante y salir juntos como hermano, y ahora dime níguer que viene a continuación, anarquía, vandalismo, injusticia y corrupción, negocio fraudulento, empresas quebradas, fondos malversados y sangre derramada, y si no hay dinero, ¿por qué le caen como Samuro, acabando con los sueños, derrumbando muchos muros? Algo que nos duele, como detalle, tienen que centrarse con los niños de la calle, dejen tanta cosa, con el fanatismo, sabes cómo crece, el analfabetismo, murió aquel por hambre, aquel secó su sangre, y una niña inocente fue violada por su padre, la gente se pregunta, ¿por qué se vende droga? y la mejor pregunta, es porque el gobierno roba, uno de los platos es el famoso alcoholismo, el mismo que causa choques de automovilismo, drogadicción, ¿qué? busca la cura, llevando a la gente a cometer mucha locura, por eso llorando dije, Venezuela no te mueras, por ti voy a luchar, aunque a muchos hoy les duela, y explícame el dilema, como plata, oro y cobre, el rico es más rico y el pobre se hace más pobre, la paloma de la paz, ha sido acuchillada, le cortaron la cabeza y le amputaron las dos alas, mi bandera Venezuela, la mancharon de sangre, y sus siete estrellas se las ha llevado el aire, el rojo y amarillo la dejaron toda negra, y el color azul se volvió una calavera, esto es pa' que vea, cómo está mi tierra, y a mí me da nostalgia ver sangrando a Venezuela, y que muera por hemorragia, yeah, es cuarta del 7, este es el niger, junto al yankee, simplemente, los mejores, los mejores, los semi ahoguen, de Venezuela, pa'l mundo entero, pa' los latinos del mundo.